Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video y espero que se encuentren todos muy bien Hoy vamos a ver el tema de los power chords, un tema entendido por muchos, pero comprendido por pocos Bueno amigos, es que seguro cualquiera que toque la guitarra eléctrica, tocó alguna vez un power chord Y es que además de ser tan fáciles de tocar, como su propio nombre lo dice, son de bastante poder Y se usaron desde hace mucho tiempo para géneros bastante pesados Y bueno amigos, en el video de hoy vamos a ver cómo se forman estos acordes, cómo sería la manera más correcta de usarlos Y un poco de sus secretos Así que si les interesa el video amigos, pueden quedarse Solo les pido que si no están suscritos, le den abajo al botón de suscribirse Y dejen su me gusta, que eso de verdad ayudaría muchísimo al video Dicho todo esto amigos, y sin dar más vueltas, vamos a comenzar Bueno, los power chords, para los que no lo sepan, son esos acordes Y digo acordes entre comillas, porque ahora vamos a ver por qué no lo son Bueno, son estos acordes que seguramente todos vienen a tocar, que se tocan de esta manera Y aprovecho este video para explicar algo que me preguntan bastante Que es la manera en la que hago los power chords Si bien se pueden hacer así, también se puede hacer de esta manera, solo con el meñique Entonces cuando vean en algún video mío haciendo eso, es simplemente un power chord No se asusten Bueno amigos, vamos rápidamente al secreto de los power chords Como todos saben, los acordes están formados por tres notas Es decir, tres notas que se unan en simultáneo Están compuestos por el primer tono, es decir, la nota que le da nombre al acorde Por ejemplo, un acorde de do, el primer grado va a ser un do Después está compuesto por el tercer grado, que va a definir si el acorde es mayor o menor Y después por el quinto grado Tanto el primer grado como el quinto grado son siempre fijos Es decir, tanto por un acorde mayor o menor, esas dos notas van a ser iguales Lo que va a definir si un acorde es mayor o menor es el tercer grado Esto lo vimos en varios videos míos, pero igualmente les voy a dejar el video más corto que tengo sobre eso Que es cómo se forman los acordes en menos de tres minutos, se los voy a dejar en la descripción Bueno, en fin, ¿por qué digo que los power chords no son acordes? Porque por regla musical los acordes están compuestos por tres notas o más Pero los power chords están compuestos solo por dos notas, que es el primer grado y el quinto grado Entonces, esto tiene varias propiedades Primero, no son acordes Y segundo, los power chords no son ni mayores ni menores Y esto es algo que podemos usar a nuestro favor Pero bueno, primero hablemos un poco más de los power chords en sí Los power chords, como dije, no son acordes ni mayores ni menores Es decir, nosotros podemos tocar esto Tanto para un do mayor como para un do menor Y que sea mayor o menor va a depender del contexto de la canción De la progresión de acordes, de las escalas que se usen Es decir, qué notas van a seguir después del do Van a hacer que interpretemos si ese do era mayor o menor También si tocamos un power chord de do Puede ser que el piano esté tocando el acorde completo Lo que va a hacer que nosotros estemos complementando el acorde junto con el piano Y ahí se va a definir si es mayor o menor Pero así un power chord de do, así como lo toque, no es ni mayor ni menor Es más, puedo tocar el acorde de do seguido de la escala mayor de do Y vean que queda bien Y también queda bien si lo toco seguido de la escala menor Todo depende del contexto en el que esté situado ese acorde Bueno, visto esto, veamos cómo está formado Como dijimos, es un acorde de solo dos notas O sea, dos grados, primero y quinto El primer grado es el que le va a dar el nombre al acorde Por ejemplo, si queremos tocar un power chord de do El primer grado va a ser un do Y tenemos que situar un do en la guitarra Después buscar el quinto grado Que sin ir tanto a teoría musical El quinto grado siempre está a siete trastes de distancia De cualquier nota que nos ubiquemos Siete trastes también le podemos decir tres tonos y medio Porque recuerden que cada traste es medio tono O sea, dos trastes son un tono Seis trastes son tres tonos Y siete trastes son tres tonos y medio Entonces, bueno, contando por trastes vamos a encontrar la quinta de do Que es la única nota que vamos a necesitar para formar el power chord Tenemos el do Avanzamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Encontramos un sol Recuerden que para esto uso la escala cromática Que lo vimos y hablamos mucho de esto en el video donde enseño cómo aprenderse todas las notas del mástil Se lo voy a dejar también en la descripción Bueno, encontramos el sol acá La idea del power chord es que se suenen las dos notas juntas Y como está en la misma cuerda no podemos tocar las dos notas juntas Es imposible Entonces lo que vamos a hacer es intentar buscar ese sol Por ejemplo en la cuerda de abajo Para que podamos tocar las dos notas juntas Que suenen al mismo tiempo Y es muy fácil encontrarlo Recuerden que en el video donde aprendimos todas las notas del mástil Vimos que en casi todas las cuerdas Cinco trastes después Nos encontramos exactamente la nota que está abajo En la cuerda de abajo Así que si nosotros estamos en este do Avanzar cinco trastes Es lo mismo que avanzar hasta acá En la cuerda de abajo ¿Entienden no? Nosotros estamos en este do Y en cinco trastes vamos a encontrar esta misma nota Entonces suponiendo que hasta acá avanzamos cinco trastes Vamos a avanzar dos trastes más para encontrar siete trastes Acá es como si hubiéramos avanzado siete trastes Y justamente es un sol La misma nota que encontrábamos siete trastes después Si se les complica encontrarlo de esa manera Tienen que saber que ya han encontrado la quinta Que encontramos un sol Van a la cuerda de abajo Y ven que este es un re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Y sol Y ahí lo encuentran Ahí tiene el power chord También hay otra forma que suena muy bien Y mucho más pesada de power chord Que es encontrar una quinta Pero que suene más grave que el primer grado Por ejemplo acá este sol es más agudo que este do Es un sol que está arriba del do Pero nosotros vamos a encontrar un sol abajo Es decir un sol más grave Y también es bastante fácil En casi todas las cuerdas Y esto es más fácil que encontrar la quinta más alta Nosotros ubicamos una nota Y la quinta siempre va a estar literalmente en la cuerda de arriba Entonces esto también es un do Y vean que suena mucho más pesado Ahora intentemos con otra nota Tenemos un re Y queremos encontrar la quinta Simplemente avanzamos siete trastes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Un la Bueno Ahora quiero encontrarla en la cuerda de abajo Para formar el power chord Simplemente bajo una cuerda Y avanzo dos trastes Y ahí tengo la quinta Y ahí tengo la quinta O si quiero una manera más pesada Una cuerda arriba sin moverme ningún traste Tengo otro la también que sería otra quinta Y ahí se pueden tocar riff de una manera más pesada Vean la diferencia entre esto Teniendo un sonido más adecuado o sea más metalero Y una guitarra también más adecuada Les aseguro que suena muy bien y muy metalero Bueno amigos para los power chords también generalmente se suele complementar con una octava del primer tono De la primera nota Y esto se encuentra así Es muy fácil miren Nosotros estamos en un do Descubrimos que esta es la quinta Y por ende este es un do ¿Por qué? Porque dijimos que la quinta siempre estaba una cuerda Entonces si este es un sol Se supone que una cuerda abajo hay un do Nos encontramos este mismo caso De un do y su quinta Pero una octava arriba Un do y su quinta Entonces tocamos este do Este sol Y este do de vuelta Seguimos tocando únicamente dos notas Un do y un sol Solo que el do lo estamos tocando también con su quinta Esto es opcional Se pueden también tocar los power chords sin la octava del primer tono No hay problema Y listo amigos Eso sería literalmente todo por los power chords Ya saben lo pueden usar en cualquier lado No importa si la nota es mayor o menor Pueden usarlo En esas canciones en las que no sepan si está en tonalidad mayor o menor Cosa que en realidad deberían saber Pero digamos que no logran darse cuenta aún Si son acuerdos mayores o menores Pueden tocar tranquilamente los power chords Y listo No van a tener que preocuparse Espero que el video les haya gustado Y que les haya servido Por sobre todo que para eso era Esto fue todo por hoy amigos No olviden si no están suscritos Suscribirse Dejar su comentario con alguna recomendación Dejar su me gusta Y compartir con sus amigos Que les pueda interesar este tipo de contenido Un saludo muy grande amigos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!